Continuamos con más información. En la Universidad de Antioquia, C.D. Sonson, se llevó a cabo una nueva cátedra abierta regional, Joaquín Antonio Uribe. En esta oportunidad, el tema abordado en este espacio de estudio, discusión, reflexión y debate fue el de la diversidad sexual. Los mitos siguen existiendo, pero me parece que es fundamental que desde los medios de comunicación, desde la educación, desde la academia, desde la posición de salud, se hable del tema abiertamente. El mundo ha cambiado y tiene que cambiar. No tenemos que ponerle ningún tinte, ni religioso, ni moral, ni filosófico, ni ético. Es un tema de derechos, de acceso y que la parte que nosotros queremos trabajar también en el departamento de la Secretaría Seccional es la inclusión de la diversidad para el tema de la salud y la aplicación de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos en la población diversa. Se habló de un aspecto fundamental que están viviendo muchos muchachos, que es ¿quién soy? ¿qué soy? ¿cómo vivo? ¿cómo quiero vivir? Y hoy muchos jóvenes en este municipio están sufriendo enormemente a bordo, incluso a riesgo de suicidio, porque no son capaces de decir quiénes son, qué quieren, cómo se sienten, qué quieren vivir, cómo quieren vivir, como personas, como seres humanos. Porque estamos enmarcados en un ambiente de solo existen hombres y mujeres, cuando realmente nos están mostrando que hay mucho más que eso, que hay personas que quieren y tienen otro estilo de ser, forma de ser, de vivir, de amar la vida. Me parece un tema muy importante y muy acorde con la situación que se está viviendo en este momento, no tanto en Sonson, sino en toda parte, en todo el país, en la sociedad. Entonces me parece muy acorde, muy importante que sepan más que todo las diferencias que hay y que se tenga más inclusión, que no se miren como personas raras ni eso, sino que son personas, son seres humanos, como cualquiera de nosotros. Esta cátedra abierta regional llega a fortalecer el trabajo que en el tema de diversidad sexual se ha venido realizando a nivel local. Necesitamos ayudas como esta hoy, esta señora que llegó a hablarnos de algo tan importante, abrir, porque además el gobierno, el país, se está abriendo eso en materia legislativa. Ahí nos mostró las enormes, las muchas sentencias que la Corte ha trabajado y ha entregado al país en garantía de derechos para nosotros los colombianos, para nosotras las personas y especialmente para que los jóvenes se puedan desarrollar como personas y como las personas que quieren ser útiles, amables, gentiles, dichosas y productivas. Las personas pueden expresarse abiertamente en su orientación sexual y eso a veces es mal visto, pero que la cultura va a tener que transformar su concepto de cómo las personas puedan tener una orientación diferente a la que se ha tenido toda la vida que es la heterosexual. Es muy importante que llegue a todo tipo de público, es más, yo soy madre y me interesa mucho y muy importante que los hijos y los niños desde la edad temprana sepan y valoren y también respeten a todas estas personas. Estas cátedras se constituyen en un insumo formativo, intelectual y diferencial que potencia los procesos educativos de la comunidad universitaria de cara a la crisis y desafíos de la sociedad actual.